El pezal es el pezal. El pezal es el pezal. El monagariz. No, monagariz con los golpes es el pezal. No, no lees el pezal. Bueno compadre, si no estáis preparado, ¿cómo hace? Esto es lo que vamos a preguntar. Puede ser pezal es el pezal. Esto es el pezal. El pezal es el pezal.